Bueno, esta es la visita. ¿Ci se ve cuánto? Grabando, dice. Yo lo sonde hoy. Pero... ¿A qué se debe esta visita? Si están... Están todos... No, no. No, 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 no. No, no, no. Pero... No es sangre. No, yo creo que sí, el sangre. Pero... ¿Qué tenemos por aquí? ¿Hueles a... ...sangre con aspirina? Músico. ¿Tú...? ¿Tú...? ¿Tú hueles a drogas? Pero... ¿Sigue doliendo la sangre? ¿Tú sigue? ¿Tú eres...? ¿Llega por favor? Pero si yo siga a entender, ¿qué hacen en este lugar? ¿Rehabilitarme? ¿Rehabilitarme de qué? ¿Qué es si yo sigo un vampiro? ¿Fuente de tiempo? Pero... ¿Saben que...? ¿Saben que...? ¡Ah! Si los quería ver. Pero... ¿Qué nos voy a... ¿Qué les parece? ¿Ahora qué les parece? ¡Ah! ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Por qué huyes de mí? Pásate allá. Pásate allá. Bueno, vamos a hacerles un trabajo que nos va a conseguir. Siga siguiente. Vamos a hacerles un trabajo que nos va a conseguir. Vamos a hacerles un trabajo que nos va a conseguir. Vamos a hacerles un trabajo que nos va a conseguir. Pásate allá. Vamos a hacerles un trabajo que nos va a conseguir. Pásate allá. Pásate allá. Pásate allá. Pásate allá. oye pero en serio me van a soltar en la sociedad porque bueno es un vampiro ¿no? tranquila pero no importa de tu engaño todo bien sí, sí, sí yo creo que sí bien, bien vamos a ver muchas gracias 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 gracias